¿Quieres tener 4 códigos chetados para Free Fire? Que si los pones en la página oficial de Free Fire recibirás una recompensa totalmente asegurada Y que será permanente para tu cuenta de Free Fire Pues quédate a ver el vídeo completo porque voy a dar los 4 códigos Y si quieres estar al tanto de los nuevos códigos que van a estar saliendo estos días Pues suscríbete, dale a la campanita, muy importante, dale like y comenta que es lo que opinas Así que dicho todo esto, este va a ser uno de los vídeos que menos edición van a tener de todo el canal Ya que acaban de salir los códigos ahora, literalmente soy la primera persona que ha traído los códigos Y eso, espero que apoyéis ya que yo he sido muy rápido porque quiero que el código lo pongáis antes de que expire Porque ya sabéis que si estos códigos los canjeáis, yo que sé, dentro de un mes, pues habrán expirado Porque la mayoría de estos códigos expiran Así que dicho todo esto, vamos a empezar con esto Y solo quería anunciaros que puede ser, puede ser, que aparte de Free Fire Que es un juego que yo sé que os encanta aquí para el canal Puede ser que venga algo relacionado con Minecraft Cool, cool Pero bueno, este es un vídeo de Free Fire Así que ya dar estos códigos chetados que seguro Vamos, es que son la hostia estos códigos Así que yo lo voy a buscar en ordenador Pero sabéis de sobra que lo podéis buscar desde lo que viene siendo el móvil Desde un móvil lo podéis hacer mucho más cómodo Yo lo voy a hacer desde el ordenador porque para mí es más cómodo Así que vale, entramos aquí, vale Voy a buscar la página de los códigos Así que vamos a escribir aquí Códigos Free Fire Escribimos códigos Free Fire, vale Y esta es la página oficial, vale No voy a dejar ningún link en la descripción Bueno, a lo mejor sí Pero yo os recomiendo que lo busquéis y ya está Vale, voy a poner mi cámara en grande Mientras pongo mi cuenta de Free Fire, vale Me equivoca de escena porque soy un poco gilipollas Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, estoy poniendo aquí mi cuenta Que resulta que no la tengo iniciada la sesión Muy bien, Kalanes Tienes que hacer aquí un corte ¡Por tonto! Vale, chavales, ya he iniciado la sesión en mi cuenta de Free Fire Y solo falta poner el código Como estáis viendo, aquí hay lo que viene siendo Son cuatro... bueno, soy tonto, no sé ni contar Hay lo que viene siendo tres huequecitos Y en cada hueco hay que poner una combinación de números y letras mayúsculas Así que voy a ir diciéndolos Lo vamos a ir poniendo en directo Puede ser que alguno funcione Puede ser que alguno no Pero tengo cuatro nuevos códigos Así que vamos a probarlos Y ya sabéis que los que me funcionen a mí Os van a funcionar a vosotros Creo que estos códigos están hechos para la región de Latinoamérica y Estados Unidos Bueno, no sé, creo que englobo algunos países más cercanos Pero si soy de otra... Que soy tonto, tengo Alzheimer Si sois de otra región Puedes buscar un tutorial de cómo cambiar la región a SAG A Latinoamérica y ya podréis ponerla, ¿vale? Así que vale, vamos a empezar poniendo el código, ¿vale? Vamos con el primero de todos Que lo tengo aquí anotado Que me lo han mandado en exclusiva Así que ya sabéis Si queréis tener los códigos más rápidos que en ningún lado Suscribiros al canal Así que vale El primero es 6, 7 Luego ponemos una G Luego ponemos... A ver, G mayúscula Que me he equivocado Ponemos un 8 Y luego en el segundo hueco Tenemos que poner ni más ni menos que V V D L F Y para finalizar hay que poner lo último Que es T H U J Vale, tenemos aquí el código, chicos Vamos a probarlo Vale, mi cámara tapa un poco Porque soy un poco tonto Pero bueno, lo subo un poco para arriba No, no, no hay problema Ah, ahí, vale Y ya tenemos el código puesto Vamos a darle a confirmar Vamos a ver si funciona Así que vamos a ver Vamos a ver que pasa Vale, le vamos a confirmar en 3 2 1 Vamos a ver, dímelo Dímelo por favor, por favor ¡Vamos! ¡Congratulations! ¡Vamos! Ha funcionado este código chetado, chicos Y vamos Uno de uno Esto es espectacular, chavales Vamos Que esto no pare Espero que no pare Vale, vamos a probar el siguiente código La verdad, estoy contento Quedaros a ver el vídeo completo Para ver cuántos códigos son los que funcionan Vale Y vamos a buscar el siguiente Que lo tengo aquí anotado Vale, vamos a probarlo Este, he visto alguna gente Que ha dicho que no le está funcionando últimamente Vale Vale, el código que voy a poner ahora Es un código que alguna gente ha dicho Que no funciona Y eso que acaba de salir Pero alguna gente dice eso Vamos a probarlo Que es 7LE Vamos a poner un 4 En la otra casilla Vamos a poner ni más ni menos Que K V Y C Vale Y por último Hay que poner Y Y Y Y Y Y Y Y Y Vale Aquí lo tenemos chicos Pues ya está el código puesto Vamos a comprobar que sí que funciona Así que vamos a ver Le damos aquí a confirmar Ustedes lo estoy grabando Vaya mierda Error No funciona chicos Este código es inmálido O está canjeado Vale Chavales Este código no funciona Solo funciona el primero Pero quedan otros dos Quedan dos Que yo estoy seguro Que alguno de esos dos Va a funcionar Porque vamos Por narices Tiene que funcionar Alguno Vale Vamos a ver con el siguiente Que lo tengo por aquí Que el código Hay que poner G Hay que poner una Un 8 Hay que poner W Q Y en el otro lugar Hay que poner Q V L M Vale Y para finalizar Ponemos JSBN Vale Tengo el código puesto Le damos a confirmar Vamos a ver A ver si funciona Vale Espero que funcione Pero si este no funciona Que he visto a otra gente Que también dicen Que este no funciona Vamos a probar El último de todos Que ese va a funcionar Seguro Vamos Ese lo he visto Que le ha funcionado A todo el mundo Así que le damos a confirmar Vamos a ver Error Este tampoco ha funcionado Así que Vale Nos queda el último Tengo todas las penanzas Depositadas en ese código Me han dicho Que es el más Chetado De todos Así que Vamos a probar Que funcione Vale Lo voy a preparar aquí Lo busco Vale Un momento Lo estoy buscando Vale Lo tengo aquí preparado Chavales El código Epicardo Vale Primero vamos a borrar Todo esto aquí Porque si no Va a estar un poco complicado La verdad Vale Borramos Y aquí vamos a escribir El código El código Que comienza Con un 4 Le sigue Una M Le sigue Un 2 Y una Z Luego en el segundo lado Hay que poner V X N L Y para finalizar Hay que poner Ni más ni menos Que J T H P Vale Chicos Está el código Preparado Vamos a darle a confirmar Y si funciona Vamos a obtener Una recompensa Permanente Para nuestra cuenta De Free Fire Una recompensa Muy Pero que muy Chetada He estado viendo En diversos lugares Que este código Está súper chetado No sé que traerá De recompensa Pero vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver Que es lo que trae Así que Perfecto Os recomiendo también Que os suscribáis A mi canal de Twitch Que me llamo KalenesYT Ya que allí Doy los códigos Más rápido que nunca Si estoy en directo Los doy en directo Así que Si queréis darme un follow O pasaros por allí Ni siquiera hace falta Que me sigáis Solo con pasaros Por los directos Pero claro Si me seguís Vais a estar Más al tanto Pues podréis tener Los códigos Instantáneamente Vale chicos Tengo el código preparado Vamos a darle Voy a revisar Que esté bien Vale Si si Todo parece que está bien Vale Vamos a darle Y espero Que todo salga Perfectamente Seguramente estaréis diciendo Kalenes Eres un pesado Dale ya Pues si Le voy a dar ya Vale Let's go Vale le voy a dar aquí Un poco para atrás Vamos Reading your code Vale Vamos a darle 3 2 1 Vamos a comprobar Si este es El código Más chetado De Free Fire Y que funcione Así que le damos A confirmar Y esperemos Que si que funcione Vamos a ver 31 Vamos 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 Congratulations Vamos 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 Free Fire Liga 2021 Apertura Vamos 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 Ha funcionado Este mega código Así que 2 de 4 Me han dado 4 Por eso ponen el título 4 nuevos códigos Ya que me han dado 4 Pero han funcionado 2 de ellos Que en esta nada Pero que nada mal Así que lo dicho Simplemente suscribiros al canal Si queréis estar al tanto De los códigos Más chetados Y encontrarlos aquí en mi canal Más rápidos que en ningún otro sitio Darle un like Para apoyar el contenido Si queréis más contenido Relaccionado a este Y sobre todo Comentar Comentar Muy importante Y voy a estar leyendo Todos los comentarios Y los que me gusten Le daré corazón Así que si quieres un corazón mío Pues ya sabes Solo tienes que ir A comentar algo bonito Así que Un marrimadito Madre mía Yo sé que este vídeo Tiene menos edición Que de normal Pero es que este vídeo Prácticamente Lo estoy grabando Básicamente Cuando lo estáis viendo Prácticamente Y eso Lo que de siempre Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si ha sido así Dale like Comenta Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima chavales Chau 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 Gracias por ver el video.